Canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso. ¡Siempre bien! ¡Privet, amigos de RCN! Ustedes me invitaban un montón a este lugar. A comer rico, a bailar, lleno de mitos y leyendas. La bola del fuego, el silbón, llano, mamona, atos ganaderos y coleo. ¡Están bien, Vicencio! Y vine a aprender a bailar joropo, así que aprendan conmigo. ¡Bravo, Vicencio! ¡Mira, mira, mira! ¿Joropo? La palabra joropo viene de soropo. Me está confundiendo con su joropo y soropo y todo. El soropo en el llano le llamamos a una pared. El baile del joropo, pues, es un baile que salió de la vida cotidiana del llanero. Es como matando cucarachas. Hay tres ritmos básicos, que es el vals, el pasaje y el joropo rezo. Movimientos que hace el caballo. Entonces, de ahí que se toma la parte de zapateo. El baile llanero es algo coquetón. No, pero qué calor, ¿no? Y con ese toro. Es como bailar con el toro, amigos. El toro ni que nada, lo que parece es un chenguele. Un vampirito, un vampirito. Toropo, ¿me entienden? Para enseñarle a bailar a la rusa, vamos a hacer el primer secreto, que es el paso del balseo. Uno, dos. Es lo más despacio que hay en el joropo. Pasamos al secreto número dos. Se caracteriza por un zapateo del hombre y un escubillado de la mujer. Vamos por el secreto número tres, que son las figuras representativas del llano. Sí, como el botalón, soga, las vueltas. Entonces, terminamos el zapateo. Y ahora vamos con las vuelticas, suavecito. Vamos por la figura. Vamos por la figurita a los lados, hacia adelante. Y la salida al público. Y ahora a ella solamente le falta una cosa, y es parecer ser llanera. Ahora sí te desllanera. ¿Ven? Es lo único que me faltaba. Ahora sí se puede bailar. Para bailar bien joropo, el secreto está en la falda. Demosle los pies al barro, que ya cogemos calor. Muchas gracias a la muchacha, que vino a nuestro folclor. Le falta soltarse un poquito más. Parece que todavía está muy quieto. Con entusiasmo y es bonita, es una mujer muy linda. Esto es una mujer llanera. ¿Sí? Me falta mi llanero y caballo. Bueno, ya el llanero lo tiene. El caballo lo tenemos... Vamos a buscar el caballo. El caballo lo tengo allá amarrado en la pata del palo. No hay maldición. No tenemos para miles de miren. No hay maldición. No hay maldición. Me quita el que es posible que para antes de la temporada. Nuestro conmiren. No hay maldición. Trabajo del mardición. Si, no hay maldición. Sí, no hay maldición. Amigos, les invito a Villavicencio a aprender a bailar joropor, que queda muy cerquita a Bogotá, solamente a tres horas. Espero que les haya gustado como yo baile. Como siempre con ustedes, loca lingüista, y ahora que se despiden mis amigos llaneros. ¡Luciana, jolciana! Vea el Mundial en vivo y en directo por DRCN o por www.canalrcn.com, canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.